como estan compas de sala mexico electro trainer es un nuevo video de pulgando por monterrey volumen 2 y en esta ocasión les voy a compartir lo que me encontré en este fue el mercadito de de boulevard acapulco por acá en guadalupe si yo hice monterrey muy muy buenas piezas y muy buenos precios totalmente porque en el mercadito me encontré bastantes cosas y bien barato entonces primero vamos a hablar de que fue lo que me encontré en este segundo video iba a tomar este como habíamos platicado de ahí negociando y la chingada pero la verdad no me fue posible no tenía mucho tiempo como para hacer la toma y este voy a intentar la próxima vez ir con mi hermano y que pues que el huevón me tome no mientras estoy ahí negociando y la chingada porque la verdad este pues si vamos muy rápido y pues la forma en la que yo voy a los mercaditos es muy sencillo voy viendo encuentro empiezo a encontrar pendejaditos me acerco y veo las piezas y empiezo a preguntar no y este y pues si esto fue lo que más me llamó la atención dos de la no perdón una de las piezas es para mi niño este se lo había comprado niño también pero mi hijo sabes que papi te lo regalo o sea como yo me emocioné de que ya quería un transformer y pues ya lo tiró al niño volvió a jugar videojuegos chingada madre pero bueno entonces este pues no es de mi total agrado este cabrón además de que fue la pieza más cara esta fue la pieza más cara que ves en todo en la pantalla este si es de mi hijo pero como que ya te lo quiso compartir porque estas pendejaditas y donde las ves están bien pinches caras nuevas pero ahorita pasamos a esto no bueno bueno que fue lo que me encontré primero me encontré pues al boomba este boomba me lo vendió un cabrón en un puestecito y me lo estaba vendiendo en 50 pesos se me hacía un chingo de dinero y pues regateamos y la jodida y quedó en 35 pesos entonces este pues ya se me sigue haciendo un chingo de dinero y luego ya vi cuánto costaban estas mamadas nuevas están en 150 pesos en walmart y pues qué bueno que me conseguí esta mamada para mi hijo en pues en 35 pesos ¿no? esta fue una mamada me encontré un snap trap yo tengo el snap trap originalmente me lo compró mi papá cuando yo era niño pero vi esta mamada lo vi en las condiciones en las que lo estás viendo ahorita y pues dije me animé a preguntar y no pues a ver cuánto quiere este cabrón por snap trap de hecho le funciona todavía esta mamada nomás la tengo que engrasar y no no sé que también vaya a salir ahí menos con mi pinche cámara de mierda pero no que chinga total pues ahí dice ta cara 1987 entonces pues es un snap trap original le faltan los pinches stickers pero igual y los podemos hacer con repro label o algo así y ya déjame te digo cuánto me costó me lo vendieron en 30 pinches pesos increíble el snap trap g1 enterito en lo que es esta pieza se refiere porque como quiero todas las demás piezas yo las tengo pues me lo vendieron en 30 pinches pesos por increíble que parezca entonces estuvo con madre mi snap trap ya lo tenía pero pues lo voy a pintear ¿no? a mi niño le compré este estos eran los fast action bathers de la primer película este es el ramjet si tienen la acción esta de que se levanta esta madre y luego le presiones aquí y sale una garra este güey si me costó 80 pesos digo si se me hizo medio cariñosón pero pues la verdad está bien cuidado está funcional todo el pedo está medio despintado de ahí pero pues como quieras una buena opción no me salió tan caro ¿no? me compré el Hulk Transformers desde que salieron todas las pendejadas de los Transformers de Marvel y la chingada el único que me había llamado la atención pues era el pinche Hulk porque el diseño está poca madre digo luego lo vamos a reseñar aquí ya en mi canal para que lo vean en forma si tiene ahí como aquí unas aplicaciones raras de pintura no sé ni por qué me valió madre me lo vendieron en 50 pinches pesos este Hulk estuvo totalmente con madre y pues ya tengo una figura que desde que salió la pues la quería agregar a mi colección ¿no? pero pues en su momento estaban más caros estos güeyes porque es un tamaño de deluxe pero tienen muy buen diseño muy buena transformación y ve ese pinche look que es ese pinche Hulk y me encontré a Pantro 50 pesos de nuevo Pantro si está medio jodidón está medio despintado las botas pero me lo vendieron también en 30 pinchurrientos pesos entonces estuvo totalmente con madre ya tengo a Pantro estaba todo despintado las botas fui con mi esposa y le gusta poner uñas y la chingaba y pues me dijo que este color así era match y pues sí, sí latinó digo se ve que sabe lo que hace porque pues ya le pintó las botas ya nomás terminé de rematarle ahí pues los listones con mis nacos Sharpies digo no se ve tan chido como las botas igual y luego compré un pinche esmalte eso porque también venía despintado por ahí del culo y le pasé Sharpie azul pero se ve con madre y pues ya tengo a Pantro por 30 miserables pesos casi casi jala esta mamada jala pero medio raro pero la verdad me vale madre porque pues ya me hice de Moonray ya tengo a Pantro y que comience la cacería mal pedo entonces pues este fue el motín de mi segunda de mi segundo video de pulgando con Mexico Electro por Monterrey te repito los pinches precios 35 baros 30 pesos 80 pesos este video es no muy caro pero eh está bien 30 pesos el Pantro y 50 pesos al culo está totalmente poca madre publicada en Monterrey porque hay un chingo de artículos bastante chingones de los cuales te puedes llevar a casa por una fracción del costo y me gustaría ser consultor de esos cabrones porque vale un chingo de feria pues me lo dejaron en 30 pesos entonces estuvo totalmente poca madre en mi cacería y pues viene más viene más material en mi canal gracias por estar viendo mis videos ya tenemos pues ya más de 2100 suscriptores y pues viene muchísimo más material entonces sin más promedio te saludo a Mexico Electro Camil fuera